Hola a todos de nueva cuenta, mi nombre es Mario Ruiz y el día de hoy vamos a darle seguimiento al canal Vamos a empezar con un curso de programación orientada a objetos de PLSQL Voy advirtiendo desde este momento que los videos, los temas que hemos tocado en el canal apenas es la punta del iceberg A este tema de PLSQL, bueno junto a la base de datos de Oracle da para mucho más Vamos a empezar este primer video tutorial viendo los tipos de los más básicos y vamos a ir incrementando hasta el tipo objeto como tal Igual comentarles que la programación orientada a objetos en PLSQL es un paradigma no necesariamente obligatorio Porque trabaja a la par con programar con paquetes y procedimientos O sea que precisamente no sería forzoso que se tuviera que aprender la programación orientada a objetos en PLSQL Tiene o migra los mismos conceptos que tenemos en otros lenguajes como por ejemplo Java que viene siendo el hermano de la familia de Oracle Conceptos como polimorfismo, herencia de datos, bueno Todos estos conceptos no hace falta que los explique, los pueden encontrar en otros canales, hay mucha información en internet El propósito de nueva cuenta, recordar que información relacionada con Oracle y en específico de PLSQL es bastante escasa Y más en esta plataforma de YouTube Muy bien pues vamos a empezar con el objeto que tenemos para el día de hoy que son las listas, las listas de valores o también conocidos como colecciones Las listas básicas, las listas de una sola columna Por ejemplo, si estuviéramos viendo la hoja de Excel directamente Un array de tipo lista nada más representa la primera columna Ok, pues aquí un ejemplo que tenemos es crear un array de tipo bar chart 2 Y entonces esta es la sintaxis la que tenemos aquí Es crear o replace type, importante el nombre de la lista, del array Indicando que es un array de 5 posiciones De bar chart 2 De una cantidad de 100 Importante aquí mencionar este En el creator replace El type, es el nombre que le estamos indicando que es un type El nombre que en este caso es tipo lista array As array Indicándole que va a ser un array de 5 posiciones De tipo bar chart 2 O sea, que este objeto va a tener 5 datos De tipo bar chart 2 Con una longitud de 100 El de abajo es igual a un tipo Tipo de datos, lista, numérico Es la misma estructura Create or replace type Lista, tipo num Lista, no, tipo array De igual le estamos indicando que son 5 posiciones Las que va a contener este array Y estas 5 posiciones Estos 5 datos que va a almacenar Van a ser de tipo numérico De longitud 1 Ok, entonces Las compilo Bueno, le va Correcto En el ejemplo Bueno, en el pequeño bloque anónimo que tengo abajo Es una demostración de como utilizarlo Por ejemplo Estos objetos una vez ya creados Se encuentran almacenados en la base de datos Y pueden ser instanciados O utilizados desde cualquier Paquete, procedimiento Función O bloque anónimo Que es en el caso que tenemos aquí Y bien, pues si se dan cuenta Estoy Declarando 5 variables De tipo bar chart 10 Con datos Posteriormente La idea de esto es Que a través de las dos listas Hacer un ciclo form Para despliegar el contenido De las variables Bien Pues les comentaba Tengo las 5 Variables de tipo bar chart 2 Con datos Importantísimo Declarar variables De tipo Al tipo de nombre que Le pusimos a nuestros Arrays Para no creer confusión Presten atención en este dato La variable se llama Datos personales Y es de tipo Lista tipo array Y a su vez Lista tipo array Es Un array de 5 posiciones Bar chart 2 De longitud 100 Entonces vamos a decir Para tener más claro Que datos personales Es de tipo Lista Tipo array Que a su vez Aunque sea repetitivo Es importante recalcar Es de Tipo list array Que es Un array de 5 posiciones De bar chart 100 Bar chart 2 100 Posteriormente Abajo Tengo igual La otra variable Que es número Dato De tipo Lista Num Tipo array Que a su vez Lista num Tipo array Es un bar chart 5 De 5 Bueno es un bar chart De 5 posiciones De tipo numérico Longitud 1 Como se pueden dar A cuenta Es un bloque anónimo Lo que estoy utilizando Entonces esto quiere decir Que no necesariamente Los arrays Tengo que Declararlos Si se puede declarar Adentro Pero no necesariamente Tienen que estar Dentro del bloque Anónimo O del paquete O sea Estamos haciendo Referencia De un objeto Anónimo Como son los Bloques Anónimos A un objeto Existente En la base de datos Por eso les comentaba En un principio Que vamos a empezar Desde los objetos Más Con un paradigma Más sencillo De utilizar Bien Posteriormente Hacemos Bueno Abrimos las instancias Con esto me refiero A que les damos Un valor En este caso Si se dan cuenta Vamos a decir Que datos personales Que es nuestra lista De valores Bar chart 2 Es igual O más bien Hace referencia Al contenido Y aquí es donde Hacemos la instancia Abrimos lista Tipo array Que es el array De 5 Bueno De 5 valores Que contiene 5 valores De bar chart 2 Y le Pasamos Los datos Que va a llevar Como pueden ver Le estoy pasando El nombre El apellido El apellido 2 País y ciudad Importantísimo Que se den cuenta Que de este lado De lado izquierdo Encontramos el nombre De la variable local Y posterior Del otro lado Del lado derecho Tenemos El nombre Del array Y entre paréntesis Las variables Que le vayamos A pasar Importantísimo No podemos quitar Esto Que dice lista Tipo array Y pasarle directamente Los Los datos A datos personales E igual En el caso de abajo Tengo un número Dato que es la variable local Le estoy diciendo Que es igual Y ahora si Abrimos el Array de lista En un tipo array Y le pasamos Los 5 posiciones Posteriormente Pues les comentaba Aquí tengo El ciclo For For Y cantidad De iteraciones Que en este caso Le estamos diciendo Que sea de 1 a 5 O sea que De 5 vueltas Va a imprimir En el buffer El número El número De dato En la posición Y Concatenado Con La posición Y De datos Personales Y da Un salto De línea ¿Cómo interpretar Esto? Es muy sencillo Por ejemplo En la primera vuelta Y Va a tomar El valor De 1 En la segunda vuelta Y va a tomar El valor De 2 En la tercera vuelta Y va a tomar El valor De 3 En la cuarta Y va a tomar El valor De 4 En la quinta Y va a tomar El valor De 5 Y va a finalizar Y no va a dar Más vueltas Entonces La primera vez Que se imprima La primera vez Que manda a imprimir Número dato Le va a pedir El compilador Le va a decir A número dato Dame tu valor Y Que es el 1 Y va a poner El nombre En la segunda vuelta Va al compilador A pedirle El dato Y Que es 2 Que es apellido Y así La cantidad De veces Que son 5 Igual De este Número Eran números La primera vuelta Va a pedir El 1 Que va a ser 1 Y aquí arriba Le estamos pasando El 1 La segunda vuelta Le va a dar Pedir el 2 Que es el 2 Y la tercera El 3 Que es el 3 Así ya me estaba Confundiendo En datos personales Sigo la primera Aquí si va La primera va a pedir El 1 Que es nombre La segunda vuelta Va a pedir el 2 Que es apellido Y así Consecutivamente Vamos a verlo Trabajar Para Para que Visualicemos El ejemplo Como pueden ver Se despliega La lista Tal y como Les mencionaba Y bien Pues esto Sería El uso Básico De los Arrays Dentro de la Programación Oriente de Objetos De PLCQL Nos Si les Ha sido Desinterés El contenido Y o les Ha sido Útil Los invito A que se Suscriban Y a que me Sigan En mis Redes Sociales Y a que me Contacten Por medio De Lanketing Y me Digan Que les Ha aparecido Estos Tutoriales Igual Para tenerlos En mi Agenda De Contactos Nos vemos En la Próxima Clase